Eros y Psyche, una historia de amor. Psyche era la hija más hermosa de un ignoto rey de Anatolia. Su belleza era tal que incluso despertó los celos de Afrodita, la diosa del amor, quien envió a su propio hijo, Eros, para que la perforase con una flecha envenenada que la condenaría a enamorarse del hombre más terrible y cruel que encontrase. No obstante, cuando Eros advirtió la belleza de Psyche, arrojó la flecha al mar y raptó a la joven mientras dormía, llevándola a las doradas estancias del Olimpo. La situación estaba lejos de ser ideal. Para no levantar sospechas, la ira de los dioses no conoce límites. Eros se presentaba ante la joven únicamente de noche y le prohibió que lo interrogue sobre su verdadera identidad. Con cada ocaso, los jóvenes se amaban en la oscuridad, dilatando sus caricias hasta el preludio del alba, momento en que Eros huía junto a las sombras fugitivas. Cierta noche, Psyche, le confesó a su amado que extrañaba profundamente a sus hermanas. Eros, con la visión sobrenatural de los dioses, le concedió el deseo de verlas, pero le advirtió que serían ellas las causantes de su ruina. Las hermanas fueron transportadas al Olimpo durante ese breve e incierto pasaje entre el sueño y la vigilia. Asombradas por la majestuosidad del palacio, interrogaron rápidamente a Psyche sobre la identidad de su marido. Incapaz de explicarles quién era o cómo era, Psyche terminó confesando la verdad. Las hermanas le sugirieron una estratagema. Encender una lámpara en medio de la noche para contemplar el rostro de su marido y evitar así la posibilidad de estar compartiendo el lecho con un monstruo o un hechicero. Psyche llevó a cabo el plan con perfecta astucia. Cuando las sombras eran más espesas y los besos y caricias se habían diluido como una tormenta que poco a poco se repliega hacia el horizonte, la joven encendió la lámpara. Eros dormía. Su rostro era como si la perfección de las esferas celestiales hubiesen encontrado la forma de adoptar una forma humana. Maravillada por la belleza del joven, Psyche tropezó y una gota de aceite cayó sobre el rostro de Eros. El hijo del amor despertó indignado. La furia de los inmortales resplandeció en sus ojos. Una ira primordial, implacable, que no conoce paralelos en el corazón humano. Con ese peso colosal de la decepción sobre los hombros, Eros le recordó su promesa y luego abandonó el palacio asegurándole que ya no volverá a verlo jamás. Cuando Psyche tomó plena conciencia de su traición, cayó de rodillas y le rogó a Afrodita por un milagro. Pero la diosa, dueña de un rencor que sólo el amor traicionado puede albergar, le ofrece una única posibilidad para recuperar a su amante. Un trabajo imposible para cualquier mortal descender al Hades. Impulsada por un error sincero, Psyche se encaminó hacia el inframundo para rogar a Perséfone, la reina del submundo, que la honre con un cabello de su exuberante corona. Un pedido osado y acaso fatal, que sólo se justifica por la audacia propia de los amantes abandonados, en definitiva, capaces de cualquier cosa con tal de recuperar aquello que han perdido. Afrodita, que siempre supo cómo sacar provecho a un de las situaciones más peligrosas, sabía que en cada cabello de Perséfone se hallaba el germen de una belleza poco convencional. Para hacerse de ella le entregó a Psyche un cofre negro, como las alas de la noche, en donde debía depositarlo con sumo cuidado, pues la hermosura del inframundo es letal para el tacto humano. Pero existe un solo camino hacia el Hades, la muerte. Psyche estaba a punto de arrojarse desde lo alto de una torre cuando una voz extraña le indicó un pasaje alternativo, una suerte de umbral sobre el que poco se sabe. La joven ingresó a las estancias de la muerte y con dulces de cebada apaciguó la furia de Cerbero, el perro de los infiernos. Luego se encontró con Caronte, a quien pagó con un óvolo para que la llevase directamente ante Perséfone. La reina del Hades se conmovió con su historia y le cedió uno de sus cabellos negros. Psyche abandonó el Hades, pero en un descuido el cofre se abrió y de él emergió un vapor narcótico que los griegos llaman el sueño estigio, es decir, el olvido inevitable que cae sobre todos los muertos. Eros, que había seguido desde el Olimpo los viajes y aventuras de Psyche, se presentó ante Zeus para que éste incerceda por la joven. El anciano rey de reyes, conocedor de las debilidades de amor, convirtió a Psyche en inmortal y la trasladó a los palacios de Eros. En griego, Psyche significa soplar, pero en un sentido espiritual, es decir, Psyche es el aliento que se exhala antes de morir. El hábito que sirve de vehículo para el espíritu ya desencarnado. Para los griegos, la Psyche lleva una vida errante, luego de abandonar el cuerpo humano, aunque generalmente terminaba en el Hades, donde residía como un espectro nebuloso, una fantasmagoría que no recordaba su pasado en la Tierra. Con gran astucia, Homero nos recuerda que Psyche suele aparecer ante los humanos como una mariposa, cuyo nombre, Psyche, terminarían fundiéndose en un mismo concepto. Eros, por su parte, significa deseo. Es el amor en movimiento, es decir, el amor que desea, que se arroja sobre el mundo. No el amor como sentimiento estático, rígido en el corazón, sino el amor en acción. No es extraño que cuando Eros y Psyche, el deseo y el alma se unen en las estancias imperecederas. El resultado es un vástago que los griegos nombraban poco, pero que en Roma fue adorado como un dios perfecto del amor, ya que en él se fundían las dos facetas más importantes del hombre. Allí se lo llamó voluptas, es decir, placer. Hay otro detalle subjetivo que me gustaría mencionar. El pintor francés William Adolphe Bourgeois imaginó el rapto de Psyche, no como un acto violento, sino todo lo contrario. Basta contemplar el rostro extasiado de Psyche para advertir que el espíritu, a menudo prisionero de las convenciones sociales, se lanza gozosamente a los brazos del deseo cuando éste emerge imprevisiblemente de la noche. Eros, con la visión sobrenatural de los dioses, le concedió el deseo de verlas, pero le advirtió que serían ellas las causantes de su ruina. Las hermanas fueron transportadas al Olimpo durante ese breve e incierto pasaje entre el sueño y la vigilia. Asombradas por la majestuosidad del palacio, interrogaron rápidamente a Psyche sobre la identidad de su marido. Incapaz de explicarles quién era o cómo era, Psyche terminó confesando la verdad. Las hermanas le sugirieron una estratagema. encender una lámpara en medio de la noche para contemplar el rostro de su marido y evitar así la posibilidad de estar compartiendo el lecho con un monstruo o un hechicero. Psyche llevó a cabo el plan con perfecta astucia. Cuando las sombras eran más espesas y los besos y caricias se habían diluido como una tormenta que poco a poco se repliega hacia el horizonte, la joven encendió la lámpara. Eros dormía. Su rostro era como si la perfección de las esferas celestiales hubiesen encontrado la forma de adoptar una forma humana. Maravillada por la belleza del joven, Psyche tropezó y una gota de aceite cayó sobre el rostro de Eros. El hijo del amor despertó indignado. La furia de los inmortales resplandeció en sus ojos. Una ira primordial implacable que no conoce paralelos en el corazón humano. Con ese peso colosal de la decepción sobre los hombros Eros le recordó su promesa y luego abandonó el palacio asegurándole que ya no volverá a verlo jamás. Cuando Psyche tomó plena conciencia de su traición cayó de rodillas y le rogó a Afrodita por un milagro pero la diosa dueña de un rencor que solo el amor traicionado puede albergar le ofrece una única posibilidad para recuperar a su amante un trabajo imposible para cualquier mortal descender al Hades. Impulsada por un error sincero Psyche se encaminó hacia el inframundo para rogar a Perséfone la reina del submundo que la honre con un cabello de su exuberante corona un pedido osado y acaso fatal que solo se justifica por la audacia propia de los amantes abandonados en definitiva capaces de cualquier cosa con tal de recuperar aquello que han perdido Afrodita que siempre se presentó ante Zeus para que este interceda por la joven el anciano rey de reyes conocedor de las debilidades de amor convirtió a Psyche en inmortal y la trasladó a los palacios de Eros en griego Psyche significa soplar pero en un sentido espiritual es decir Psyche es el aliento que se exhala antes de morir el hábito que sirve de vehículo para el espíritu ya desencarnado para los griegos la Psyche lleva una vida errante luego de abandonar el cuerpo humano aunque generalmente terminaba en el Hades donde residía como un espectro nebuloso una fantasmagoría que no recordaba su pasado en la tierra con gran astucia Homero nos recuerda que Psyche suele aparecer ante los humanos como una mariposa cuyo nombre Psyche terminarían fundiéndose en un mismo concepto Eros por su parte significa deseo es el amor en movimiento es decir el amor que desea que se arroja sobre el mundo no el amor como sentimiento estático rígido en el corazón sino el amor en acción no es extraño que cuando Eros y Psyche el deseo y el alma se unen en la supo como sacar provecho aún de las situaciones más peligrosas sabía que en cada cabello de Perséfone se hallaba el germen de una belleza poco convencional para hacerse de ella le entregó a Psyche un cofre negro como las alas de la noche en donde debía depositarlo con sumo cuidado pues la hermosura del inframundo es letal para el tacto humano pero existe un solo camino hacia el Hades la muerte Psyche estaba a punto de arrojarse desde lo alto de una torre cuando una voz extraña le indicó un pasaje alternativo una suerte de umbral sobre el que poco se sabe la joven ingresó a las estancias de la muerte y con dulces de cebada apaciguó la furia de Cerbero el perro de los infiernos luego se encontró con Caronte a quien pagó con un óvolo para que la llevase directamente ante Perséfone la reina del Hades se conmovió con su historia y le cedió uno de sus cabellos negros Psyche abandonó el Hades pero en un descuido el cofre se abrió y de él emergió un vapor narcótico que los griegos llaman el sueño estigio es decir el olvido inevitable que cae sobre todos los muertos Eros que había seguido desde el Olimpo los viajes y aventuras de Psyche Eros y Psyche una historia de amor Psyche era la hija más hermosa de un ignoto rey de Anatolia su belleza era tal que incluso despertó los celos de Afrodita la diosa del amor quien envió a su propio hijo Eros para que la perforase con una flecha envenenada que la condenaría a enamorarse del hombre más terrible y cruel que encontrase no obstante cuando Eros advirtió la belleza de Psyche arjó la flecha al mar y raptó a la joven mientras dormía llevándola a las doradas estancias del Olimpo la situación estaba lejos de ser ideal para no levantar sospechas la ira de los dioses no conoce límites Eros se presentaba ante la joven únicamente de noche y le prohibió que lo interrogue sobre su verdadera identidad con cada ocaso los jóvenes se amaban en la oscuridad dilatando sus caricias hasta el preludio del alba momento en que Eros huía junto a las sombras fugitivas cierta noche Psyche le confesó a su amado que extrañaba profundamente a sus hermanas que la huía